Se agrava la situación del presidente Pedro Castillo frente al caso de su tesis de maestría. Ojo aquí, la Universidad de César Vallejo ha confirmado que sí hubo plagio en la investigación que realizó junto a su esposa, la primera dama, Lilia Paredes. El informe realizado por la propia Universidad César Vallejo terminó detallando que la herramienta Turditing arrojó que el marco teórico de la tesis del presidente Pedro Castillo tenía más del 80% de similitud del contenido por capítulo, lo que se consideraría como plagio. Si me preguntan, ¿este documento contiene plagio? Sí, contiene plagio. Ellos mencionan que en 54 textos se encuentran copia literal sin citas. Entonces, si bien no mencionan en todo el documento que es plagio, identificar textos copiados literalmente sin cita es la definición de plagio. Según la tabla 2 del documento realizado por la Universidad y enviado a la SUNEDU, detalla que el marco teórico, el cual consta de 27 páginas, arroja el 86% de similitud de contenido. Sin embargo, al ser un trabajo de investigación realizado en el año 2016, no podría ser anulado, ya que en aquel año no regía la ley que exige el uso de dispositivos antiplagios. Con la normativa actual, si uno detecta plagio, en estas condiciones podrían quitarle el título. Sin embargo, este documento se hizo antes de la ley militaria y por tanto no puede ser retroactivo. Incluso por la mirada legal del delito, también ya prescribió. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Tacabamba señaló que la propia universidad no detalló la emisión de resolución que aprueba la tesis, como también que no se encontró la designación de los jurados para la sustentación de dicho documento. Una investigación más que involucra al presidente Pedro Castillo y que ha sido prácticamente evidenciado el alto contenido de copia por la propia Casa de Estudios. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Tacabamba ha derivado la carpeta fiscal al Ministerio Público de Trujillo, donde continuarán las investigaciones por el delito contra los derechos de autor.